la gorda chipilona puedo platicar pues no te está deteniendo la boca la hora de los novios y ahora es la carita de mi papá hacer tu proyecto me quedo un plato te acuerdas mi amor que bonita que bonita que bonita 2 575 tenia 2 años de novia 2 2 cantasela pues oh la hora del honor un lugar del romance para escuchar su canción cantar a mi ilusión es amor que llora hasta yo y 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